El Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, SINAES, en un esfuerzo constante por promover la calidad y mejora continua en la educación superior, se da la tarea de visitar puntos importantes del gran área metropolitana y consultar a jóvenes si conocen acerca de la acreditación de carreras universitarias y su importancia para el futuro de los estudiantes. ¿Saben ellos qué es SINAES? El SINAES es lo que acredita las carreras. No. La entidad encargada de acreditar las carreras, tanto en universidades públicas como privadas. Como que acredita las carreras y verifica que todo esté bien. El sistema de acreditación para las universidades. La verdad no. Son los que acreditan las carreras para saber cuál es el valor de la carrera, qué tan importante es. No. ¿Dónde suena? Ellos acreditaban la carrera que estaba estudiando. No tengo mucho conocimiento, pero sí sé que evalúan la carrera, las instalaciones, parte de los programas, ¿verdad? Y si ellos ven, hacen mejoras y si no, igual pueden quitar acreditaciones. ¿Qué entienden por acreditación de una carrera universitaria? La acreditación es como que toma en cuenta lo que es la calidad, tanto lo que son los profesores y los recursos que cuenta la universidad. Como revisar la carrera, a ver si cumple todos los requisitos para que sea como de calidad. Lo que sucede es que la carrera es muy nueva, entonces aún no tiene egresados, por eso es que no está acreditada. Uno se asegura de que está cursando una carrera que cumple ciertos parámetros que le van a dar a uno calidad en la educación que tiene parte de uno. ¿Sabes si tu carrera está acreditada? Sí. Pues es un respaldo más que le da a uno, ¿verdad? Como estudiante, para poder ingresar a una empresa, pues es muchísimo mejor que esté acreditada y uno poder tener ese respaldo. Es como garantizarse que la universidad cumpla como con ciertos estándares internacionales, como para asegurar una calidad superior. ¿Y eso fue importante para vos a la hora de elegir la carrera? Sí, fue importante porque eso es lo que a uno le indican que esté acreditada para mejoramientos y que esté en buena calidad, por así decirlo. Da como respaldo saber que no estoy en una carrera acreditada. Me gustaría mucho que la carrera en algún momento esté acreditada. Me puse a investigar y todo, y me encontré en Facebook, Sinaes, y ahí fue donde investigué y todo. Para mí es algo importante porque como usted dijo, el trabajo, bueno, cuando ya uno salga al campo laboral, puede estar un poco más seguro de que la carrera va a ayudarle, por la acreditación que tiene, a encontrar trabajo más fácil. Creo que eso le da un estándar de calidad a la carrera y le aseguro a los estudiantes que de verdad van a aprender lo que quieren aprender. A veces las carreras no están acreditadas, no porque no sean de calidad, sino porque a veces no tienen como los suficientes graduados, que son los requisitos para que las acrediten, ¿verdad? Pero creo que sí, sí es importante. Eso es un respaldo, digamos, para uno, la verdad es que se gradúa y es todo, y claro, es un respaldo buenísimo. Sinaes, siempre velando por la calidad de la educación superior.